Me gustaría trasladar dos reflexiones. Una es que yo entiendo, y creo que todos lo compartimos, los que estamos aquí en este salón de plenos y los que no, que cualquier político tiene una primera obligación, político o política, y es tener la elegancia, el respeto hacia los ciudadanos, de explicar las decisiones que toma. Y entiendo que quien no está aquí para explicar las decisiones que toma o al menos toma su partido, pues en cierta manera no está a la altura de lo que son las reglas de juego democráticas. Por no decir que tiene hasta cierto o significa hasta un gesto de cobardía o que es un cobarde. Cualquier político tiene que tener la capacidad, insisto, de explicar las decisiones que toma y quien no lo hace es cobarde políticamente hablando. Y en segundo lugar, cuando se dice que se planta al Gobierno, realmente hoy no se está plantando al Gobierno, se está plantando a todos los demócratas, a todos aquellos que no están de acuerdo y que son mayoría en relación con una decisión que se ha tomado por puro interés político, por interés partidista y no pensando en el interés de todos los ciudadanos. Y por eso creo que hoy más que plantarse a este Gobierno, se está plantando a los demócratas, incluso a los socialistas demócratas, que tampoco están de acuerdo con la amnistía que Pedro Sánchez ha prometido a cambio de recibir los votos necesarios para ser presidente del Gobierno de España. A continuación paso a leerles la moción que se va a aprobar en el día de hoy o no. Y una vez que inicie, que haga la lectura de esta moción, pasaré el uso de la palabra a los grupos políticos que están presentes en el Pleno en el día de hoy. Es el culmen de la deriva en la que se han metido a su partido el que ha perdido las elecciones para intentar mantener el poder a toda costa. Y también, lamentablemente, es una deriva a la que está arrastrando a todo nuestro país. El candidato socialista se ha unido a aquellos que tienen como objetivo derrotar al Estado para apoyarles en su lucha contra el Estado. Ha sido un prófugo de la justicia española desde fuera de España quien ha tenido que informar de la ley y de los acuerdos que se están redactando y de cómo van a condicionar la gobernabilidad de la nación española en los próximos meses o años hasta que independentistas decidan que permanezca la legislatura, que dure nuestra legislatura, sin que muestren el más mínimo arrepentimiento ni deseo de reconducir la situación, sino más bien todo lo contrario. Este acuerdo se refiere al reconocimiento de Cataluña como nación distinta a la nación española, que recoge que Jun propondrá un referéndum de autodeterminación, defiende una fiscalidad propia y diferenciada para Cataluña con la cesión del 100% de los tributos que recaudan Cataluña para la propia Cataluña, y que incluye en la amnistía una referencia a la UFER, es decir, un acuerdo que viene a negar que España sea un Estado de derecho. Estos acuerdos quiebran la igualdad de los españoles ante la ley, convierten en legales hechos delictivos y ponen en entredicho la actuación del Poder Judicial en España, que es el que aplica las leyes democráticamente aprobadas por las Cortes Generales. El Partido Socialista ha adoptado como propio el discurso falaz del independentismo, la existencia de un conflicto político entre España y Cataluña. Además de la amnistía, el acuerdo incluye el compromiso de celebrar un referéndum con los independentistas, así como la humillante concesión de designar un mediador internacional entre Cataluña y España para desarrollar todos estos acuerdos, validando así la existencia de un conflicto internacional que no existe. También se ha pactado la creación de comisiones parlamentarias, con el espurio fin de usurpar las funciones del Poder Judicial al pretender fiscalizar la actuación jurisdiccional, lo que supone supeditar el Poder Judicial al Poder Legislativo. Ante la gravedad de los pactos alcanzados, la reacción de condena a los mismos está siendo unánime en defensa de la Constitución, el Estado de Derecho y el respeto a la separación de poderes. El Consejo General del Poder Judicial, todas las asociaciones de jueces y fiscales, asociaciones de letrados de la Administración de Justicia, asociaciones de inspectores de Hacienda, asociaciones de inspectores de Trabajo, asociación de los cuerpos de letrados y auditores del Tribunal de Cuentas, abogados del Estado, cuerpos y fuerzas de seguridad. En definitiva, todos. El Consejo General del Poder Judicial ha puesto en conocimiento de la Unión Europea los graves episodios de ataque al Estado de Derecho en España tras los acuerdos alcanzados por el Grupo Socialista con los independentistas. Incluso un día antes de conocerse estos acuerdos, el Comisario Europeo de Justicia pidió al Gobierno en funciones e información más detallada en particular sobre el alcance personal, material y temporal de la ley de amnistía. El independentismo y sus aliados quieren la resignación del pueblo español y no la van a tener ni ahora ni nunca. La reacción de los demócratas españoles, sin distinción de ideología, ha de ser institucional, legal, política y social, más allá de los márgenes de los partidos políticos. De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de derechos, se formula el siguiente acuerdo. El Pleno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera manifiesta su total compromiso con la vigencia de la Constitución Española de 1978 y la voluntad que tenemos todos los jerezanos de defender el Estado de Derecho. El Pleno de nuestro Ayuntamiento manifiesta su total confianza y respaldo a Su Majestad el Rey como garante de la unidad y permanencia de la nación española. Nuestro Ayuntamiento rechaza categóricamente todos los acuerdos alcanzados en relación al objeto de esta propuesta entre el Grupo Socialista, el Partido Socialista y los partidos independentistas para la investidura del presidente del Gobierno o del candidato a la presidencia del Gobierno a dicha presidencia. El Ayuntamiento de Jerez insta a todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, a la Mesa y a la Presidencia del Congreso a rechazar cualquier proposición de ley orgánica de amnistía. El Pleno del Ayuntamiento insta al Defensor del Pueblo a que tal y como han hecho el Consejo General del Poder Judicial, todas las asociaciones de jueces y fiscales, asociaciones de letrados de Administración de Justicia, asociaciones de inspectores de Hacienda, asociaciones de inspectores de Trabajo, asociación de los cuerpos de letrados y auditores del Tribunal de Cuenta, abogados del Estado, elabore un informe extraordinario sobre la Ley de Amnistía por la Vulneración de los Derechos Fundamentales en aplicación del artículo 32.2 de la Ley Orgánica 3.981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo. El Pleno del Ayuntamiento de Jerez insta también al Defensor del Pueblo a que en caso de que llegue a aprobarse una ley de amnistía intemponga un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Instamos también a elaborar un informe por incumplimiento del derecho de la Unión contra una ley de amnistía, tal y como están alertando el Consejo General del Poder Judicial y todas las asociaciones de jueces y fiscales. El Pleno del Ayuntamiento rechaza la cesión a Cataluña del 100% de los tributos que se recaudan en Cataluña e insta al Ministerio de Hacienda y Función Pública a la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera y, por supuesto, también de la CENAL, que es la comisión que reúne a todos los ayuntamientos porque entendemos que no debe haber tratos privilegiados a cambio de un puñado de votos y, sobre todo, que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que ser iguales ante la ley y, por supuesto, que los ayuntamientos no tenemos nunca que quedar al margen. Respaldamos los comunicados emitidos por el Consejo General del Poder Judicial y todas las asociaciones que se han pronunciado en relación con la situación que estamos viviendo y la tramitación de la ley de amnistía. También respaldamos la movilización social firme, por supuesto, serena y respetando siempre la convivencia. No queremos exaltados. Nuestras reivindicaciones serán firmes, pero también serenas. Y rechazamos, por supuesto, y condenamos cualquier tipo de violencia venga de quien venga. Comunicaremos también este acuerdo al presidente de Gobierno, a la presidenta del Congreso, al presidente del Senado y, por supuesto, a todas las instituciones procedentes para que todos los acuerdos aquí adoptados se puedan llevar a cabo. Sí decir, al hilo de lo que ha planteado el señor Fernández, que el problema no es ya que que en la Moncloa, como usted decía, esto es a cambio de que Pedro Sánchez mande en la Moncloa. El problema es que en la Moncloa quien va a mandar es Puigdemont. Ese es el problema. O sea, que desde fuera los independentistas van a decidir las políticas que se aplican a todos los españoles. Y eso no es justo y, en todo caso, es algo que no podemos permitir. Es decir, el problema es que a cambio de esos votos, a cambio de esos siete votos que necesitaba Pedro Sánchez para ser presidente del Gobierno, no solamente se van a amnistiar, es decir, se van a perdonar los delitos a todos los que cometieron delitos en una época que fue especialmente tensa para España y que siguen amenazando con volver a cometer delitos porque no renuncian a volver a pedir el referéndum, no renuncian a todo eso que ya plantearon en el año 2018, sino que, además de todo eso, se les va a dar a Cataluña y está valorado en 100.000 millones de euros. Es decir, no es justo que se vaya a privilegiar o a premiar un territorio a cambio de sus votos con el castigo para el resto de nuestro país. Y no voy a entrar en eso ahora porque si me apuran no es cuestión de dinero, es más cuestión de valores lo que estamos hablando en el día de hoy que cuestión de dinero. Y, por otro lado, lo que no podemos permitir es que haya una justicia paralela. Lo decía antes el señor Fernández. Ahora ya, ¿la justicia quién la va a impartir? ¿El señor Bolaños? ¿Qué va a ser? ¿La justicia a la carta o la justicia de la casta? Ese es el problema. Que todo eso genere indefensión y vamos a entrar en una dinámica en la que vivieron otros países que terminaron convirtiéndose en dictaduras. Y eso es lo que no podemos permitir, lo que no podemos tolerar bajo ningún concepto. Yo, de verdad, nos dirán de todo por haber celebrado este pleno, pero creo que es nuestra obligación porque de lo que se está hablando ahora, de lo que se está hablando en este pleno, es una cuestión que afecta también a Jerez. En este pleno se ha hablado durante muchísimos años de cuestiones internacionales porque no dejaban hablar de temas de Jerez. En esta legislatura se está hablando en las mociones de temas de Jerez, pero creo que es importante que hablemos también de una cuestión que afecta a toda España. Los jerezanos somos españoles y creo que como alcaldesa de esta ciudad tengo la obligación, tenemos la obligación de promover un pronunciamiento que defienda la unidad de nuestro país y la defensa de que no haya discriminación entre los españoles y, por supuesto, la defensa también de nuestra Constitución porque no olvidemos que lo que se está saltando por la cara es la Constitución. Y termino como empecé. No venir a este pleno a dar la cara a defender a defender unos pactos que son del Partido Socialista es un ejercicio de cobardía política. Es no respetar a los ciudadanos. A los ciudadanos hay que explicarles por qué se toman las decisiones y cuando uno no tiene la gallardía política de venir a explicarlo significa significa o que se avergüenza o que es cobarde político. Ni una cosa ni la otra son buenas actitudes ni son buenos comportamientos para ningún político. Tenemos que dar la cara contar la verdad y estar a la altura de lo que los ciudadanos esperan de nosotros. Hoy el Partido Socialista se ha callado rendirá cuentas no sé dónde pero que cuando se callan es porque tienen algo que esconder. Recibiremos insultos por este pleno. Me sentiré orgullosa de los insultos que podré recibir del Partido Socialista. No me preocupa prefiero defender la Constitución aunque ello signifique que el Partido Socialista me insulte o nos insulte. Muchísimas gracias. Pasamos.